Camela, un grupo musical icónico en España, formado por Dioni y María Ángeles, ha mantenido una trayectoria exitosa a lo largo de los años, siendo sus canciones un elemento constante en diversas celebraciones. A pesar de su fama, la verdadera relación entre Dioni y María Ángeles ha sido objeto de especulación, creyéndose ampliamente que son pareja, cuando en realidad son cuñados, ya que Dioni está casado con la hermana mayor de María Ángeles, según reporta Semana.es. Esta última ha mantenido su vida privada en hermetismo, mientras que Dioni ha enfrentado controversias, como la revelación de un supuesto hijo secreto, aunque ha afirmado que le proporciona una pensión y ha mantenido silencio respecto a una carta pública de este hijo en busca de acercamiento.